Seguimos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FMNX y tal cual lo habíamos anunciado al principio del programa, nuestro segundo invitado del día, invitado político, está aquí con nosotros, se trata del legislador Marco Sestopal, ¿Sestopal o Sestopal? Sestopal. Sestopal, yo tengo un problema con los apellidos, con todo, pero bueno, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Bienvenido, un gusto estar acá, en Carlos Paz, realmente una ciudad preciosa. Un poquito de frío hoy, ¿no? Me trotaron con frío hoy, realmente me recibieron a la mañana tempranito con un frío tremendo. Tremendo. Bueno, legislador por el departamento de Cunilla y de Unión por Córdoba, como la mayoría ya sabrá. Como te decía fuera del micrófono, nos gusta conocer un poquito más de la historia, tal vez la gente te conoce más como político, como médico y demás, pero ¿por qué te dedicas a la política? Contanos un poquito. Un tema complejo, digamos. Yo tengo una clínica, hace 25 años que estoy trabajando ahí en la clínica, bueno, estudié medicina, soy médico, hice la especialidad en el Hospital Córdoba de cirugía general y vascular periférico, me fui a España a hacer trasplante hepático, estuve un año haciendo trasplante hepático. Papá fue a hacerse en un accidente de tránsito, allá en Clorinda, en Misiones, y bueno, me vine y me dijeron, bueno, Marco, hacete cargo, un niño bárbaro. No era fácil, porque había sido medio malcriado siempre. Y bueno, la decisión era volverme a España, quedarme acá, y dije, bueno, esto es lo mío, acá está todo lo mío, estaba bien formado, digo, bueno, me voy a hacer cargo a algo totalmente diferente. Nos pusimos a trabajar mucho tiempo y en un momento, en la crisis del 2001, surge, cómo fue que surgió, digamos, estaba todo tan complejo que uno no sabía qué hacer, entonces, cuando no sabés qué hacer, decís, vamos a estudiar. Entonces, me anoté en un curso en la Universidad Austral, de Dirección de Empresas de Salud, a ver si había algo para poder fortalecer, mejorar, tuve todo un año, fue muy productivo, pero bueno, te hicieron ver de otra manera el manejo de la salud, y empezó a sobrarme más tiempo, es decir, yo estaba mucho tiempo en el consultorio, o sea, no podía hacer consultorio y controlar, ya la clínica se había hecho bastante grande, entonces, me empezó a sobrar tiempo, y bueno, sobraba mucho tiempo, y decía, tenía 40 años, y digo, no, no, no me podés sobrar tanto tiempo, o sea, tengo que hacer, o sea, juego al golf, esas cosas, digo, no puedo estar así, porque claro, cuando uno gerencia de arriba, es como que te empieza a sobrar más tiempo si sabés de legal, y bueno, un día, veía que mi ciudad estaba, yo sé de la falda, mi ciudad estaba bastante, bastante complicada, bastante venida abajo, bastante menos, me van a buscar, me digo, Carlos Caserio, me dice, Marcos, ¿querés ser gobernador? que es intendente, me dice el gobernador que encantaría que sea, en ese momento era José Manuel de la Sota, vámonos, me reúno con él, le digo, bueno, yo voy a ser intendente, pero usted gobernador me tiene que prometer que me va a ayudar con la obra de gas, porque si no, si no traemos el gas a la ciudad, no vamos a poder avanzar, Marcos, tenés mi palabra, vos ganás, y ahí, y yo estaba muy convencido, además, durante seis meses daba la tarjetita de médico y no de intendente. ¿Por qué dudaste por esta cuestión de que, a ver, la política tiene, parece una mala palabra en la Argentina, ¿no? como que ponés tu prestigio... Era como que, qué sé yo, para mí, ser médico, era todo, como que me sentía bien importante, ser intendente era algo que no le daba el valor, entonces, tenía dudas, hablé con un montón de amigos, mis amigos me convencieron, me dijeron, mira, Marcos, siendo médico podés solucionar los problemas de una persona, de dos, de diez, pero siendo intendente podés solucionar los problemas de una ciudad, de una comunidad, poder... Bueno, me convencieron y allá fui, y realmente, lo único que puede transformar la sociedad es la política, entonces, criticar es muy fácil, decir lo que hay que hacer, pero sin hacerlo también es muy fácil, es decir, cuando Messi tira la pelota a la derecha y no a la izquierda, es decir, yo, Messi tira el... Sí, hay tanto talento desperdiciado en las redes sociales, gente que se dedica a otra cosa, ¿no? Pero sabría... Pero bueno, la política realmente es lo único que puede transformar, y yo logré transformar mi pueblo, realmente, conforme la gente quería que vuelva a ser intendente, para mí fue muy desgastante, fue bravo, porque bueno, transformé el pueblo, entonces vos, cuando transformás, la gente que estaba acostumbrada a una tranquilidad, no era fácil, un día amaneciera y me pareció un pueblo volado, porque estábamos transformando la avenida de él, y decían, ¿qué vas a hacer? ¿Y que no te vas a hacer la plata? Hicimos desagües pluviales, o sea, lo hicimos porque lo hicimos perfecto, es decir, cuando uno levanta una avenida, vos cambiás los desagües pluviales, cambiás la cloaca, cambiás el agua, hicimos toda la transformación, para que, bueno, quizás que rompes todo, es lo que se debe hacer, entonces, en ese contexto, tuve mucha presión, difícil, había que llegar a la temporada, bueno, todas las cosas que uno tiene, cuando se embarcan estas cosas, pero bueno, logramos posicionar muy bien en la falda, desde la infraestructura, desde el gas, desde las cloacas, desde el cuidado del medio ambiente, los planes territoriales, trabajamos con la universidad nacional, con la universidad católica, en forma conjunta, formamos parte de la comunidad regional, o sea, la falda, tuvo una presencia internacional muy grande, porque yo fuera, era el director de la organización internacional, de la federación de atendida de municipios, pudimos llevar, nuestro festival de tango a todos lados, fue, lo logramos posicionar, fue un centro de donde el arte y la cultura, y tenía un verdadero valor, donde se trabajó mucho, bueno, uno está conforme, bueno, después vino la legislatura, donde uno, es como que de repente, de estar diciendo el 10 del equipo, pasaba a ser el 3, ¿viste? ¿no? Claro. Con menos, con menos carga, pero, digamos, de adrenalina, de esa acción permanente. ¿le pasaron a un cargo ejecutivo, algo más tranquilo? Más tranquilo. Pero bueno. ¿Te costó ese traspaso? Fue difícil, no fue fácil, porque, uno, se te ocurre una cosa, la quería hacer en ese lado, y eso lo tenía que hacer, realmente, mi papá, ¿no? Y vos por ahí tirá la idea, y alguna la toma, y otra no la toma, entonces, por ahí, viste, que la política, las ideas de nosotros, por ahí no son buenas, entonces, pero bueno, así todos hemos logrado, formar parte de un equipo, de unión por Córdoba muy fuerte, uno tiene, es escuchado por todos los ministros, donde tenemos, con Alicia Narucci, un rol relevante, digamos, en tratar de buscar, soluciones al departamento, y muchas de ellas, las hemos logrado, todavía quedan cosas para hacer, ¿no? Y ahora va por la reelección, ¿no? Ahora voy por la reelección, porque, bueno, yo creo que, ocho años, estuve ocho años intendente, y todo el mundo me decía, que iba a reformar la carta orgánica, no, yo les decía que no, que creo que son los tiempos, bueno, creo que ahora hay ocho años, para poder terminar estos sueños, yo me imagino la ruta, la autovía de la 38, terminada por la, la derela montaña, con un nuevo paisaje, con dos puentes nuevos, en el pique San Roque, y, que estoy convencido, que eso lo vamos a hacer, una propuesta que, la llevó Carlos Caserio, que la, la impulsó, la llevó, adelante, que hoy, Juan Schiaretti, la toma como propia, y la va a llevar adelante, y con Mariana, estamos, felices, de ver que, Juan lo va a hacer, digamos, todos sabemos que Juan, si no surge, nada extraordinario, externo, digamos, es algo que se va a hacer, prometió iniciarlo, el año que viene, de hecho, ¿no? Yo creo que, él asume, él gana, el 5 de julio, si los cordoneses nos acompañan, el 11, está trabajando en ese proyecto, estoy convencido, estoy convencido, porque, mirá, yo, yo lo vivía en la falda, cuando me dijeron, ¿qué obra querés, Marcos? Yo soñaba, hace mucho tiempo, con una obra, que transformase la ciudad, ¿no? Para todos, para el que viene, y para los que viven, yo quiero transformar, el centro, el centro de mi ciudad, transformarlo, totalmente, bueno, ¿cuánto sale? 5 millones 400, me dice un presupuesto, para que me lo den, o sea, súper ajustado, peleamos los precios, más que si fuese nuestra casa, o sea, fue una pelea, muy mal, y tal es así, que un día viene, la gente de Vialidad, de Vialidad, no, de obras públicas, de la inspección, de la primera parte de la obra, me dicen, no vas a terminar, Marcos, con la plata, esto sale mucho más, digo, vos dame la plata, como me la prometió, el gobernador Juan Esquialetti, que él me dijo, que me va a mandar, a los 30, a los 60, me digo, yo te termino la obra, con esa plata, bueno, él cumplió, exactamente, los plazos, yo cumplí exactamente, los plazos, y hoy la obra, es una realidad, digamos, eso es lo que tiene Juan, es decir, él te dice una cosa, siempre están los imponderables, o sea, siempre existen cosas, que te pueden, cambiar lo que uno tiene, o sea, la vida, es una caja llena de sorpresas, pero uno tiene un plan, y creo que dentro de ese plan, la obra fundamental, de Pudilla, es nuestra autovida, de la Ruta 38, si, que lo anunció ya, ya varias veces, hubo una promesa de Campania, bueno, es nuestro, es lo que nosotros queremos inaugurar, cuando, en 2019, nos estemos yendo, es decir, esto lo cumplimos, y lo prometimos, como dijimos, bueno, acá está el boleto educativo, lo prometimos, no me pareció un lleno, me pareció una realidad, que van a parar tantos pasajes, imposible, y bueno, y ahí es ley, y ahí es ley, y eso hace que muchos chicos, no dejen la escuela, los padres, digamos, no me cuesta nada, los mando, y puedan también avanzar, hacia escuelas terciarias, hacia escuelas, universidades, que por ahí, los que vivimos en el interior, se complicaba un poco ese tema, ¿cómo ves Carlos Paz hoy? Carlos Paz es una ciudad, muy linda, muy linda, rodeada de una belleza natural, realmente, que te impacta, y una ciudad que, tiene todo, digamos, una ciudad que, bueno, que por ahí le falta, una coordinación mayor, entre, distintos actores, y como que por ahí, la noto, peleada, del municipio, con distintos actores, como que hay que tratar, de unirla, y que haya menos, disputas políticas, yo siempre, uno tiene que, aprender lo que dice, de la sota, digamos, la gente quiere, que no haya más, o sea, la política, vos podés discutir, en idea, y siempre, está el que piensa, que es blanco, el que piensa, que es negro, pero siempre hay un gris, y por supuesto, va a haber siempre extremos, que consideran, que si no es blanco, está mal, y si no es negro, está mal, pero uno tiene que ir, sobre esa línea, del medio, que es la más grande, que es la que, que es la que te lleva, a encontrar el punto medio, en la mayoría de las cosas, yo creo que eso, es lo que le falta a Carlos Paz, la mayoría, de las obras más importantes, la hizo la provincia, acá, toda la costanera, la costanera que me asesió, el poder desarrollar, la parte teatral, artística, la ley de promoción de espectáculos públicos, fue hecha para Carlos Paz, te diría, porque le ha ayudado enorme, fue hecha para toda la provincia, digamos, pero a Carlos Paz la posicionó, como el lugar del teatro, y del espectáculo en Argentina, y eso, le ha dado una vida, además, la carga, la 99 curva, o sea, realmente, uno ve mucha presencia, de estado provincial, acá, en el embellecimiento, de esta ciudad, o sea, se ha hecho mucho, para que Carlos Paz, esté linda, creo que hay que, que vamos a seguir haciendo, el punto Uruguay, o sea, son todas obras, o sea, uno pasa por el casino, y ve esa iluminación, y realmente, vos te sentís, que estás en una ciudad, del primer mundo, o sea, realmente, pero me parece, que desde el estado municipal, faltaría, amigarse más, con todos los sectores, más allá, de las disputas antiguas, siempre hay razón, para eso, pero bueno, creo que, esto es lo que deberíamos, comenzar a hacer, una ciudad, de primer mundo, con algunos servicios, del tercer mundo, digo, cloacas, agua, gas, es lo que yo te digo, es decir, acá había una pelea muy grande, entre prestadores de servicios, entre el municipio, de la copia, eso ha generado, una detención, muy importante, de la obra de agua, de la obra de gas, de las obras de cloacas, es decir, yo hoy estuve a la mañana, me dieron una bienvenida, con mucho frío, en las plantas, de tratamiento, de terceros, pero mucho frío, viendo, esa obra magnífica, que hicimos, entonces, bueno, tenemos lo más difícil, lo más caro, es que, es como que, yo te doy una radio, te doy, todo el equipamiento, te doy, todo de última tecnología, bueno, después, te queda vos, salir a buscar los clientes, para mantenerla, para darle, para que esos equipos, las puedas renovar con el tiempo, es decir, pero, que te monten todo, lo más difícil, cuánta gente, por ahí, quiere decir, bueno, me voy a poner una radio, no, yo te pongo la antena, te pongo los equipos, te pongo los micrófonos, te pongo los ecualizadores, te pongo todo lo necesario, la relación de sonido, bueno, los clientes, te los tenés que salir, a buscar vos, porque ya, digamos, no basta, simplemente, con ser, el locutor, con tener un programa, tenés que salir, a buscar tu cliente, yo creo que eso, es lo que le faltó, al gobierno, al municipal, por la razón, que sea, entonces, eso afecta, por ahí, la calidad de los servicios, o sea, acá, le pedían a la provincia, los gasoductos, y se trajeron los gasoductos, necesarios, porque en su primer momento, se había hecho, para un cordón más pequeño, digamos, el cordón más céntrico, y después se trajo, para poder llevar gas, a todos lados, y a todas las comunas del sur, entonces, está en la obra, de infraestructuras, más grandes, más caras, más difíciles para armar, con la energía eléctrica, también, se hizo todo un esfuerzo, desde EPEC, para darle unas soluciones, es decir, este verano, no vamos a tener más problemas, en la obra de la interfábrica, las plantas generadoras, los transformadores, después hubo mucha disputa, donde se ponían, el progreso también trae aparejado, algunas cuestiones complejas, las antenas, los transformadores, pero bueno, son obras necesarias, la obra de Cloaca, por ahí, es una obra que afecta, al vecino, y que por ahí, tiene un impacto, en su economía, y dice, ¿para qué? si yo no lo quiero, pero bueno, si no, o sea, tenemos que tomar conciencia, que también esas obras hay que hacerlas, ¿no? Esas obras que por ahí no se ven, ¿no sé? Pero bueno, Carlos Paz, tiene mucho para seguir creciendo. Yo recuerdo, un ex intendente de Tigre, que decía, yo hago obras, de calle para arriba, porque se ven, y la gente te vota, porque si haces una plaza, te vota más, que si haces Cloaca, por ejemplo. Yo creo que vos podés, digamos, todo depende del amor que vos tengas por la ciudad, si vos querés tu ciudad, querés tu provincia, vos haces las obras que son necesarias, las obras que la gente va a hacer, que te voten, aquellas obras que producen cierta risquidez. Yo cuando te hablaba al principio, que fui intendente, me costó mucho, porque la obra de gas fue muy compleja, hubo mucha pelea, la gente no quería, porque, no te olvides que hay gente mayor, que por ahí, está acostumbrada, viste, que se bañan, viste, la gente que cuidaba mucho el agua, entonces, abría y cerraban, no cocinaban, para qué quiero grar, yo tengo la estufita, no tengo frío, qué sé yo, yo, hoy leía a un chico que estaba de remédio, yo le decía, yo tengo tres camperas, ¿me entendés? Es decir, por ahí, entonces, mucha gente de esas, no adquieren el gas, ¿para qué vamos a gastar? ¿para qué vamos a...? Entonces, generó la ripiedad, bueno, tenés que gastar, porque la sociedad lo necesita, cuando hice la obra de la refacción, nosotros, desagües pluviales, ¿quién piensa en desagües pluviales? Ahora, si yo iba a reformar toda la avenida, todo el centro, bueno, desagües pluviales significó romperla toda, es decir, tirar acueductos, para que pase el agua por debajo de la avenida, llevarlo a las calles colaterales, para que desemboquen arroz, o sea, contratamos el mejor ingeniero hidráulico que había en la provincia, el ingeniero de la universidad, nos asesoramos, buscamos, lo mejor, hicimos obras que demoraban más tiempo, que hacían que te reten más, que la gente se ponga más nerviosa, que por ahí te quitaba voto, pero a la larga, cuando pase el tiempo, vos caminás por la calle, y te lo agradezco, estas son las cosas que los políticos por ahí no entendemos, o sea, vos al principio, lo importante de la política es poder caminar tranquilo por el lugar donde vos vivís, yo creo que esa es la clave de la política, el día que vos no podés estar en tu ciudad, porque la gente está enojada con vos, ese día, es porque algo hiciste mal. Vos conocés mucho el tema salud, los otros días, desde la intendencia, se inauguró el centro de salud ahí en Distrito Oeste, y el intendente en ese momento planteó que la provincia hoy le destina mucho menos dinero en salud al municipio, habló del Fofindes y dijo que antes representaba el 50% de la inversión en salud, y hoy representa el 20%, y palabras de Avilés, desde la provincia no se mantuvo el nivel de inversión porque evidentemente no les interesa. A ver, una provincia que hizo un hospital Pasteur, en Villa María, que todos los conoveses deberían ir a verlo, es un hospital emblemático, que transformó todos los hospitales, hizo un hospital Córdoba, con toda la tecnología, con todo el equipamiento, que rearmó los principales hospitales de la ciudad de Córdoba, que al domingo funes le puso millones de pesos para posicionarlo en equipamiento, en sala, en personal, o sea, se ha hecho una gran inversión en salud pública, y un intendente que fue, que se le pidió, que le ayuden con el fofin de, directamente, habló con el gobernador, el concilio, y le dieron lo que él pidió, o sea, lo que pasa es que la salud es compleja, es decir, uno, vos en salud, en educación, en seguridad, siempre es fácil echarle la culpa al que gobierna, entonces, pero bueno, también hay que ver qué decisión tiene el municipio en trabajar con equipos de salud, para que llegue, porque la idea es trabajar antes, es decir, es muy fácil echar la culpa, el asunto es buscar solución, porque siempre vos querés más, o sea, es lógico, vos tenés un trabajo, y tenés un trabajo que te pague más, tenés un trabajo que te pague más, tenés un trabajo que te pague más, tenés un trabajo que te pague mucho más, es como que siempre estamos en ese contexto, entonces, me parece que el intendente lo que tiene que hacer es salir a buscar soluciones, porque hay que trabajar mucho en la prevención, en la promoción, salir a formar equipos de salud que recorran las calles, buscar los mejores profesionales para que atiendan a esa gente con más bajos recursos, entonces los hospitales van a tener menos demanda, van a tener, es como que hay que salir a la casa buscando, nosotros, yo cuando era intendente tenía un equipo de salud familiar, que recorríamos todas las zonas más vulnerables, y se trató de hacer en el hospital, cubrir las especialidades básicas, las más difíciles, las más complejas, porque vos por ahí tenés que solucionar el 90, y después te va a quedar una parte que es más compleja, que necesitas, pero la mayoría de los problemas de salud se pueden tratar en el inicio, con mucho menos esfuerzo, con menos dinero, en la prevención, cuando se te pasa esa parte, y un resfrío se te transformó en la armonía, y necesitas respiradores, ahí es cuando se te complica el tema, entonces, creo que hay que trabajar, es lo que decía, hay que trabajar más coordinado, y echar la culpa siempre es muy fácil, te lo dije antes de empezar, es lo más fácil, los que sabemos, entonces creo que el gobierno hace mucho, y por ahí hay que mirar también del lado de uno como lo hace, que los costos de salud también se han implementado en forma importante, también es real, y a tu criterio falta diálogo entre el municipio y la provincia, yo creo que no me gusta hablar mucho del intendente, no me gusta hablar de las políticas locales, porque a veces están nuestros concejales, digamos, no me gusta inmiscuirme en los temas, yo creo que, te lo dije un momento, hay que amigarse más entre todos, entonces va a ser todo más fácil, va a ser todo más fácil, cada uno tendrá que ver sus relaciones, y tratar de pensar, a ver qué hicimos, para tratar de amigarnos y buscar soluciones, pero la provincia siempre está apoyando, y por ahí cuando hablan de provincializar hospitales, no es un tema sencillo, porque, digamos, los especialistas no quieren ya salir al interior, y Carlos Paz está cerca, entonces, y vos tenés la mayoría de los profesionales en esta zona, ya tienen cargos provinciales, entonces si vos le pones a la provincia, cargos provinciales, muchos de los profesionales que están ahí, no van a poder trabajar, porque no van a poder tener doble cargo, o sea, no podés, entonces hoy, por eso es que el gobierno en su momento, le mandó un millón de pesos para el Fofinde, de aumento, lo tiene, fue lo que pidió, es lo que creo que nosotros tenemos que hacer, mantener los hospitales municipales, porque no hay 50 traumatólogos, 100 anestesistas, 500 pedidos, o sea, no hay más, los médicos se han vuelto difíciles de sacar de los centros urbanos, el otro tema que preocupa y mucho a la gente de Villa Carlos Paz, es el de la seguridad, o de la inseguridad que estamos viviendo, en este tema siempre es lo mismo, bueno, responsabilidad de la provincia, la provincia es responsable de brindar la seguridad a todos los ciudadanos, nosotros no nos quitamos, lo que creo es que, no se puede hacer política con inseguridad, ni se puede hacer política con salud, es decir, uno tiene que tener política de salud, política de seguridad y trabajar, dentro de la política de seguridad yo digo, que vos tenés que abarcar, primero todo lo que es prevención, yo soy médico, por eso, prevención es que haya trabajo, que haya educación, que haya progreso, es decir, vos parás, y el gobierno la trabaja, y que haya contención social, es decir, aquellos casos que no pueden, entonces vos tenés, por un lado los PPP, los confiamos en vos, la beca académica, y las becas estudiantiles, tenés un montón de abanico, para trabajar en que la gente estudie, darle posibilidades, acceso a un nuevo trabajo, una ley de aprendiz, que es la que propone Schiaretti, para incorporar mayor cantidad de gente, o sea, por ejemplo, acá, consensuar con la empresa, tenés 10, son 15, son 20, bueno, tiene que venir dos personas, a capacitar, a formar, una parte para el Estado, una parte para la radio, una parte para el privado, una parte, este es un poco el esquema, y vos de ahí, estás combatiendo en seguridad, estás sacando gente de la calle, estás buscando trabajo, le estás dando oportunidades, le brindás por tener, o sea, hoy el que no quiere estudiar, aprender, es realmente porque no quiere, te brindan todas las puertas, para que no hagas, y encima te pagan, y encima te pagan para estudiar, gratuitamente, en el mundo, vos para acceder a una universidad, tenés que pagar, sale fortuna, y es para una elite, acá si vos querés, te rompes, y elegís una carrera, también son carreras difíciles, ingeniería, otra, tuvimos, no digo que sea fácil, pero si vos te esforzás, hasta te pagan, para estudiar, entonces, se hace un esfuerzo, eso no basta, hay gente que le gusta delinquir, está acostumbrada, se crean las políticas, vos tenés, 12.000 nuevos policías, que se formaron hace un tiempo, ahora se están formando, 5.000 nuevos policías, la fuerza está equipada con cantidad de móviles, ahora se acaban de visitar, 156 camionetas, ahora nuevas, acá vinieron, 9 móviles a la departamental, para la solución, el otro día inauguramos la comisaría, en Casa Grande, se instalaron las cámaras en Carlos Paz, se instalaron cámaras en Cosquín, se instalaron camas ahora en el Valle Hermoso, se instalaron camas en la Cumbre, se van a seguir instalando, en distintos lados, se creó la policía antinarcótico, se creó el juez especial antinarcótico, hay todo un pedazo, ya que la nación no hace nada, no pone, no nos ayuda, no cree una policía especial, en general, digamos, para este tema, que es un flagelo, bueno, la provincia trata de salir a buscar, y crear las herramientas necesarias, para trabajar sobre eso, entonces, haces, no es que, bueno, y dentro de la fuerza, después también tenés policía buena, y policía es malo, o sea, no es sencillo, o sea, no es sencillo, porque la sociedad está difícil, entonces, se trabaja, mucho, nunca nada es suficiente, pero se trabaja, se trabaja, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo más cámaras, nuestra idea es llevar cámaras, a cada uno de los rincones del Valle de Punilla, para poder, tener esa prevención necesaria, bueno, hay que seguir poniendo más móviles, poniendo más gente, poniendo más camionetas, poniendo más, ¿cuánta policía hay en Carlos Paz? ¿tenés ese dato? no, no, porque, te lo pregunto, porque el otro día estuvo Guillermo Montenegro, ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, y él planteaba que en Villa Carlos Paz hay 100 policías, y que una ciudad, por las características de Villa Carlos Paz, debería tener 400 policías, yo no sé exactamente la cantidad de policías que hay, lo que pasa es que Montenegro se olvida que vive en una ciudad de Buenos Aires, donde tiene todo concentrado, primero el presupuesto más grande del país, concentrado en un círculo muy pequeño, entonces, es muy fácil hablar, vos acá tenés 427 municipios y comunas, y la comuna más pequeña, como Casagrande el otro día, que era una subcomisaría, tenía un destacamento policial, entonces, y vos tenés un territorio que debe ser 100 veces, entonces por ahí, yo siempre digo que los que vienen de Buenos Aires, vienen con recetas de los porteños, porque claro, a ellos todo es fácil, la luz es gratis, la luz es gratis, el transporte es gratis, nosotros le pagamos todo a los porteños, ellos no pagan impuestos casi de nada, entonces, así es muy fácil, entonces, y los genios que hacen las leyes, generalmente son los porteños, que terminan haciendo leyes, que sin conocer la realidad de nuestra provincia, entonces, yo conozco Montenegro, pero bueno, primero que conozca la realidad de la provincia, que vos tenés una provincia enorme, con un montón de lugares, con tierras, con lugares para esconder, entonces, no conozco el número, no quiero decir la cifra, porque estaría mintiendo, pero si te digo que vos, vos entrás acá, Carlos Má, tenés la policía caminera de la salida, la policía, la otra policía en la salida, hay una presencia policial importante, tenés las cámaras, entonces, es como que hay, realmente, se nota la presencia, por ahí, sí, tampoco debe ser sencillo, porque a la vez, hay muchos sectores de la sociedad de Córdoba, que se quejan, del excesivo poder que tiene la policía, de esta tolerancia a ser, y demás, entonces, después, por otro lado, tenés, digamos, esto, que se quiso hacer la ley del merodeo, y no se puede, o sea, de procedimiento, de, luego, digo, no, me manejo procesal, entonces, vos decís, es un tema, complejo, porque te dan por un lado, porque a mí me tienen que parar, o que yo tengo portación de cara, o porque yo ando con barrigo, y otro sector que pide más represión, y más policía, es un tema complejo, yo creo que es necesario patrulla, de lo que estamos hablando, o sea, municipales, con apoyo estatal, que conocen más, con más interrupción, y hay que, hay que seguir trabajando, pero hay que seguir trabajando las causas que llevan a la, a la gente delinquir, y bueno, siempre vas a tener un sector, violento, ¿no? o sea, va a tener un sector violento, que...